El Alaxar Home Spa está situado en los campos de Castilla-La Mancha, a 30 minutos en coche de Albacete, y ofrece apartamentos tipo cueva con calefacción, bañera de hidromasaje y vistas al río Júcar. Los apartamentos presentan una decoración de estilo árabe con paredes de azulejos bonitas y muebles de madera y disponen de salón con sofás, televisión de pantalla plana y reproductor de DVD y zona de cocina con microondas, fogones y nevera. El Alaxar alberga el restaurante Aromas, que sirve platos caseros de influencias árabes y griegas. Durante el verano, los huéspedes podrán disfrutar del desayuno y la cena en la terraza árabe y en invierno se puede comer junto a la chimenea. El impresionante paisaje del desfiladero es perfecto para disfrutar de diversas actividades al aire libre, como senderismo, piragüismo y escalada en roca. El establecimiento cuenta también con conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.